Después de Nariño, Córdoba es el segundo departamento de Colombia que apuesta por los diálogos regionales de paz, que lo permite el plan de desarrollo y que tiene el acompañamiento de 24 representantes de distintos sectores de la sociedad y la institucionalidad. La paz tiene que pasar del dicho al hecho. Este propósito que abandena el gobernador Erasmo Zuleta a partir de la elección y confirmación del Consejo Departamental de Paz tiene un solo objetivo, territorializar el desarrollo a partir de un gran consenso que silencie armas, haya justicia, reparación y no repetición. Por lo menos queda la hoja de ruta. Sin duda alguna tiene que ser una paz que permita, nos permita construir una memoria histórica del conflicto armado del departamento de Córdoba para no repetir esos dolores que tanto le causaron al departamento de Córdoba. Aquí los actores sociales son los protagonistas. El gobierno nacional y departamental pueden anunciar inversiones importantes para transformar el territorio y las comunidades pueden ver convertidos en realidad estos proyectos en los próximos meses o años. Y ahí mismo hacer unas inversiones, una hoja de ruta con unas inversiones estratégicas en programas y proyectos sobre todo en esas zonas donde el conflicto causó tanto dolor para que realmente haya una reparación de manera directa a todas esas poblaciones víctimas y no víctimas que en algunas zonas del departamento se han visto afectadas. Es así como se desarman actores ilegales a quienes invitó a participar de esas mesas de diálogo regionales de paz para ojalá concretar un cese multilateral al fuego y hostilidades. No es un logro para el A, es un logro para el departamento, pero hay que trazar una hoja de ruta con unas victorias a corto, mediano y largo plazo. El mandatario tiene claro, y así lo ha entendido el gobierno nacional, que una cosa es lo que se converse en una mesa nacional con actores ilegales y otras son las particularidades del conflicto en las regiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!